a todos ustedes gracias por esta oportunidad a todos ustedes gracias por esta vinculación por este regalo de estar en contacto con nosotros muchísimas gracias a los que nos reciben a los que nos ven a los que nos privilegian con su sintonía los que están a través de las redes sociales los que nos favorecen dándole like a youtube gracias insistimos mitad de semana avanzamos rumbo a el fin de semana de las madres ya se está dando la dinámica propia de estos días la dinámica propia de este mes justamente al final cuando hay un una especie de alternativa en materia comercial la gente realiza compras dinamiza la economía es mucha la gente que con los denominados negocios informales producen algún dinerito es y eso es importante apoyar a esas personas que realizan esas actividades económicas las que venden las que preparan sus regalitos simplemente apoyarles simplemente identificarse con ellos en en los días dificilísimos de la pandemia mucha gente logró crear pequeños negocios hay que tratar de mantenerlos esa tiene que ser la idea y esa tiene que ser la intención tratar de mantenerlos gracias por mantenerse con nosotros gracias por ser parte de su su agenda parte de su tiempo continuamos hay una sugerencia que nosotros la acogemos una persona hoy nos dice que por qué en en los autobuses no se coloca música instrumental yo le comentaba que eso fomentaría que la gente se duerma él decía que sí pero entonces en el caso del conductor en el caso de el chofer pero insistir insistir la gente prefiere una música que ambiente otros prefieren una música estridente lógicamente lógicamente hay un aspecto que se está dando y es lo que tiene que ver con los derechos de autoría antes ustedes recuerdan que en las guaguas sobre todo las guaguas que daban servicios de dos horas hora y 45 hora y media de ruta tomaba una guagua sabaneta o santiago rodríguez santiago hora y media te ponían una película casi siempre era la misma película pero se la ponía la película con los derechos de autor todo eso se quitó entonces está ahora el asunto de los videos musicales pero ya la gente no puede poner películas en las guaguas tú bajabas de santo domingo a santiago de santo domingo a monción usted podía ir con arcadio desde aquí y llegaba a la capital con una película y otros videos pero ya eso no se puede yo sé que mi amigo alexis le pone su musiquita a la gente pero también el pasajero nunca está conforme porque la gente siempre quiere que le pongan bachata reggaetón o si no te dice quiten esa música de muerto es difícil la población dominicana pero señores se recomienda se recomienda música suave cuando usted va en las carreteras sobre todo en estos días altamente calurosos son simples sugerencias que la gente hace y que uno las comparte con ustedes jardinería yaquelín la más amplia variedad de plantas ornamentales las tenemos en jardinería yaquelín es natural que te guste en la calle pedro tomás esquina maría trinidad sánchez en la joya sabaneta santiago rodríguez 809 580 24 38 849 451 0672 whatsapp síguenos en las redes sociales jardinería yaquelín un detalle de cumpleaños una planta ornamental en jardinería yaquelín es natural que te guste queremos una vez más desde aquí reiterar nuestro apoyo reiterar desde aquí nuestra buena vibra para la asociación de que ceros sé que entre ellos está mi amigo rigo echavarría y aquí de la zona de caimito así es que desearle lo mejor a ellos cuenten con nuestra humilde colaboración ellos lo saben uno simplemente lo recuerda yo le decía el otro día que aníbal trae de contanza comida vegetales básicamente y sé que de aquí sube un grupo con una gran cantidad de quesos para allá para esa zona porque es una situación sencilla un camión no puede bajar ni subir vacío tiene que haber algún tipo de movilidad económica simplemente usted no puede mover un vehículo por andar dando vueltas entonces enhorabuena esa conformación de la asociación de que ceros y que sigan viendo esta industria pero también tienen que promoverla yo pienso que hay quienes podemos hacerlo hay quienes podemos apoyarlo y nosotros reiteramos disponemos de este otros programas otras vías para promover eso así como estamos promoviendo a los que tienen los están en las carreteras el fin de semana se hizo la ruta de las bicicletas verdad que sí mucha gente de esa se desplazó por diferentes lugares hay zonas por ejemplo entre la comunidad de cacique los quemados eh los pinos ahí tú puedes ya encontrar una canasta con matas bonitas con plantas bonitas que la tiene nuestro amigo Frank Mora en el vivero Mora él está cerquita ahí de disco restaurante cacique pero si usted quiere hacer una ruta turística en transporte y agua jaja usted se va y hace la ruta nosotros lo que queremos es que usted se de aquí se le enterra y decir hasta lo que quiero hacer es decir esa es la verdad que lo que quiero hacer es decir es que